Hola amigos, bienvenidos a Marisi Explorer, hoy desde aquí, desde Puebla de Sanabria, en el mercado medieval. Música Una bola y no podrás ponértelo, primero mete la mano, a ver si te parece que está bien, ¿te gusta? Vale. ¿Estás incómoda? ¿Te molesta algo? Eh, no, te tengo un montón en la cara, pero... A ver, te voy a abrir. Vale, sí, porfa. Me tendría que haber hecho una coleta a lo mejor. No, eso se te cabe. Bueno, de acuerdo. Normalmente quien combate en esto, o se hace una trenza o se hace pelo corto. Sí, como tu amigo. Vale, pues ya estoy. Pues ahora peleas por mí, dale. Al tope. Fight. Uno a uno, sin camiseta. Pues se ve bastante mejor de lo que pensaba. Sí, en este es muy bueno, porque permite respirar bastante bien, está muy abierto. ¿Vas a hacer una foto en serio? Un segundo. Un segundo. Quita las manos. ¿Qué? Voy a golpearte. No duele. No duele. No duele, pero no te hagas el impacto. No duele, pero no ha asustado. ¿Quieres que te quito o quieres estar algo más? O sea, en realidad no pesa una vez que te lo pones. O sea, estoy a gusto con él. Sí, se reparte todo el cuerpo. No es... Los 35 kilos no son solo los hombros, sino que van las piernas, los brazos y tal. Claro. O sea, no me... Evidentemente notas la presión en la cabeza, pero no es tanto como yo pensaba que iba a ser. Te parece que así no pesa, pero cuando tienes que hacer ejercicio, por ejemplo, vas a andar un poco para allá, vas a subir una escalera... Enseguida dices, uff, ¿por qué me canso tan rápido? Claro, no. Sí, hay que llevar mucho peso encima, pero no te das cuenta. Pero si estás todo el rato con esto, luego cogerás una fuerza... Especialmente cuando te lo quitas, acertas un poquito y parece que vueles. Cuando te lo quitas. Cuando te lo quitas, cuando te lo quitas. Exacto. No, pero ahora me ha rebotado un poco. No, pero es verdad, es cómodo. O sea, no lo parece, pero sí que está cómodo. ¡Oh, gracias! Y sobre todo en aquella época daba seguridad. Sí. Y mucha, y mucha. Aquí tiene unas correas. Vale. Que ahora no quiero atar el pelo porque te pillaré el pelo. Y esto, por si acaso nosotros, tenemos una correa aquí que te trae el visor para que no se abre por si acaso. Ajá. Y solo es eso. Vale. Bueno, sí que está todo lo de abajo, pero... No, da igual. Además no me lo sabría quitar y me convertiría en el hombre de la Mastradillera. En la cabezona. Gracias. A ver, no sé cómo se... Póngale un poquito. Póngale. Póngale. Gracias. La que estás haciendo tú, ¿la usarías para esto o solo para exhibir? La que uso yo... No, la que estás haciendo. La quiero usar para recreación. Sí. Que es para eventos en los que juegas a caballeros. No darse, darse, pero no de verdad. Porque eso es una malla muy cara de hacer. Sí. Ya he hecho que tardía medio año en hacerme una entera de esa. Sí. Y no quiero romperla. Aquí vamos a hacer el bruto y las anillas se van rompiendo. Así que prefiero usar malla de combate pero hecha en máquina. ¿Pero te puedes poner esa cota de malla que has hecho ahí encima del casco? No. No, ¿verdad? O sea, es para ir sin casco. Eso iría debajo del casco. Depende de la época. Normalmente va debajo. O sea, eso es para los cacos cerrados que no se pueden abrir. Entonces te quitaras el casco y tú este para tener abajo debajo del casco. El de cubo que está ahí. Entonces... Del siglo XII. Iría acolchado, malla y casco. Malla un casco y luego encima el otro. Que sería el gran yermo. Por eso el casco cerrado, ese que de las horas le decían gran yermo. O era el doble grande. Debajo de ese casco había otro. Otro casco. Alguna vez que está abajo, si no tiene visera, te van a rodear y te van a limpiar. Entonces el casco se tiene que ir fuera o la visera para arriba. Si no, no podía. La idea era que cuando vas a caballo llevas esto. No. Bueno, este es el yermo. Este es el yermo. Este es el yermo. Ah, sí. Es mucho más grande. Si te desmontas o te desmontan, ese tolo quitas enseguida y usas uno más pequeño, que sería un capacete. Si te desmontan tienes un problema. Ya. A ver. Juan, que te piensas de la madura, eh. No me había fijado. Gracias. Glorioso. Claro, porque si te pones solo las anillas y encima el casco, pero el roce se rompería. No. Te me hacen el pelo. Aparte. Tengo una crespina para... Bueno, es esto mismo. Lo que va... Sería esto. Para estar esto está evidentemente por el uso. Para ello. La cotarema ya. Y después el casco, conforme está ahora. Pero en este caso, la cotarema ya acaba aquí. Claro. Y en el otro que es más antiguo, iría a toro a la cabeza. Ajá. Entonces están con... Sí, eso es un retal que tiene ahí. El problema de estas armaduras es que requieren un mantenimiento constante. Estas todas las habías haciendo paños. También lo harían en aquella época, ¿verdad? Sí, pero los escureros. El caballero esto no lo hacía. Ajá. Qué bueno, qué bueno. Es muy caro tirarla y coger de otra. Sí, claro. Es muy caro ahora. Más o menos cara pieza, me refiero, el casco, 200 euros. El pecho, otro 200 euros. Los brazos, tal. Es muy caro todo. Las espadas también. Sí. Y esto así no te molesta. ¿Cómo? Esto. Te han salido, no te molesta. No. ¿No? Está hecho justo para que esté el brazo y que eres justo. Claro. Por el castro, por favor. Sí, hombre. A sus órdenes. El problema de cuando eres tan educado es que parece que... Claro, yo soy el escurero, entonces... Sí, sí, sí. Bueno, le he estado antes de artesano y la habéis reconvertido. Sí, sí, la hemos convertido en caballero. Te has tendido. Pim, 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 caballero para adelante. Y a ver, ¿qué tal? Estoy extiriendo piernas. ¿Vais que no? No les pasa nada. No les pasa nada. Sí, eso era de ayer, pero... Sí, yo le enfado, le pego, le pego. Cuando entramos con esto, primero empezamos con el casco, solo casco, después con el peto, después con los guantes, y así con varios meses y años vamos aprendiendo a usar todas las piezas. Estas piernas las llevo usando un par de semanas. Comparando que llevo tres años haciendo esto, y cuando al final ya me acostume llevar las piernas, llevaré los escarpines, que son los de los pies. No, no, no. Es verdad, ese tipo de traje, ¿verdad? No, no. Pues tengo allí, pero ahora no... Si los llevase, no podría caminar tan cómodamente. Claro. Es eso, llevo las piernas hace nada ya. Solo van por delante las piernas. Sí, por detrás no. Por tanto. Hay muertos que esto cubren por aquí. Sí, sí. Lo que no se puede cubrir es esta parte de aquí, ni con cóter en mallán ni con nada. Por eso tiene estas alas tan grandes. De protección. Exacto. Para esa zona, sí. Que necesita articularse. Es una articulación, con lo cual... Sí, todo lo que son articulaciones, tienes que ir desprotegido, como esto que está muy abierto, la axila. Claro, porque si te dan con la espada por lateral, esto lo frena. Exacto. Sí, es de lo que se trata, claro. De que esto le frene, en caso de que venga el golpe, o el corte, o lo que sea. Sí. ¿Esto lo llaman Quijotes? Sí. Quijotes. Eso es. Escarpines. Grevas. Quijotes. Quijotes. Esto es una coracina. Coracina. Sí, nada, esto ya son hombres ordinarios. Sombreras, brazos armados... cuanteletes. Es que, claro, lo de los brazos pensaba que llegaba como más hasta aquí, y dejaba aquí el hueco para doblar, pero... Es muy difícil. También depende del estilo. Sí. Mi compañero lleva unos brazos de cantinaros que es a plaquita. Lo hace más flexible así, ¿verdad? Eh... Se ciñe mejor. Se ciñe, sí. Es más universal. Eso. Para una persona con brazo más grande y otra más pequeño, es más adaptable. Aquí tiene que estar fijo a tu tamaño. Sí. Te impide... Así que es más difícil de encontrar uno que te venga bien. Ajá. Normalmente te lo compras y tú te lo adaptas. Hay que cortar un poco por aquí, esta correa un poco más corta y... Estas se hacían a la medida, entonces... Sí, siempre. Ajá. Ahora, como es más barato hacer piezas, se hace un poco a tallas. Talla L, talla tal... Pero aún así siempre te lo tienes que ajustar. Por ejemplo, mi compañero, su brazo se los tuvo que cortar de largos porque eran muy largos. Ajá. Sí. Le impedía movilidad y... Sí, no podía girar la muñeca. Eso es. De todas maneras, ahora los guanteriores de nuevo me impiden girar la muñeca igual. Eso me pasa a mí. Claro. Quiero arreglarme los viejos, pero tú tienes tiempo que darme. Tienes algo de tiempo que prestarme porque yo no tengo ninguno. Llevas guanteriores con las dos manos, ¿no? Se lo estaba comentando aquí el compañero, que antes en la del escudo me ponía un guante de cuero acolchado, pero como en los torneos y todo, porque es más ligero, claro. Toma. Ya... vale. Dejad que se le haya escapado la mano algo antes. Las manos todavía las tiene agua. Yo no he asustado porque me saque lo llevaba puesto. Las manos todavía las llevo. Yudi, ¿qué ni pelos tiene? Póntelo, póntelo. Haz la prueba. Póntelo, sí, claro. Si quieres caer. Ya me lo han vuelto a adicionar. Sí, sí, la acosemos ahí como podamos. Qué sensación? Es raro. Es raro. Es raro. Es que me quedas raro. Una muy cómoda para hacer cosas cotidianas. No, claro, claro. No, no. Hombre, un poco de... Hacia atrás no te dice nada. Sí. Para hacer bolillos, precisamente, no. No, no, no es. Una moneda en los únicos. Es que cuando te pones los guanteretes ya... Pues no, no, desde luego. Ni una moneda, ni dos. Ni dos. Hay alguien al lado para ayudarte. No todo. Canto con guantes o... No, 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 no. Lo que más se rompe son los guantes. No, como nosotros. 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 Las piezas blandas que se desgastan. No, las piezas duras también, los remaches, estas piezas son de metal, mi compañero esta la tiene que cambiar, este o uno de estos. Si es que ahí recibe muchos golpes de las espadas cuando hacéis combates. No se suele dar las manos, es el movimiento. Ah, claro, cogen holgura, claro. Cuando viene un golpe, enseguida esto se deforma y tenéis que volverla a poner al sitio. Estas piezas son muy sensibles y si las se sueltan, lo que se rompe aquí sobre todo es el cuero de abajo. Aquí en el muslo todavía se nos puede ir una espada, pero hasta las pinillas es muy difícil que lleguen. En el reglamento está prohibido por caer a la rodilla. Te lo puedo guardar hasta el combate si quieres. Claro, claro. Si podéis provocar una lesión... Tú no nos llevas todavía, ¿no? ¿Dónde están los tuyos? Claro, claro. Pues dejamos los guanteretes del casco para el final. Es lo que he pensado. Amigos, y aquí nos despedimos en el vídeo de hoy. Gracias por acompañarme. Nos vemos en los próximos vídeos. Hasta pronto, amigos.